11 y 21 minutos de la mañana, nos encontramos en vivo desde Sabana Grande porque activistas y dirigentes de Voluntad Popular han decidido protestar pues el día de hoy por diferentes mafias y ellos aseguran que existe corrupción dentro de los CLAP, Comité de Abastecimiento por parte de la Administración de Nicolás Maduro. Acá a mi lado se encuentra el diputado León, quien va a ofrecer declaraciones al respecto. Bueno, lo que ustedes acaban de ver ahorita es lo cotidiano que se dice en todo el país, en todos los anchos de Venezuela. El CLAP se convirtió en una corrupción para todos los que han hecho negocios con esto. Fíjense ustedes que el solo saber que con un bono, con una caja de CLAP y con un sueldo de 150, eso no es la solución de un problema de los que hoy pasan hambre. Hoy el CLAP ni aparece, hoy el CLAP es un negocio, hoy lo denuncian como un negocio y nosotros lo habíamos dicho desde un principio. No dijimos que venía el CLAP, pero dijimos que venía la libreta de racionamiento. Y esto es una libreta de racionamiento, porque esto sencillamente, usted cuando llega, su caja llega al lugar, no tiene todos los artículos. Se los roban, llegan artículos en malas condiciones. O sea, al final, esto que ustedes acaban de escuchar ahorita es lo cotidiano de todos los venezolanos. El CLAP es una corrupción. Ahora yo aprovecho esta rueda de prensa que hoy estamos dando aquí para responderle al que anoche nos dijo traidor, que éramos traidor. Bueno, aquí está la traición. Traición es no tener comida. Traición es no tener salud. Traición es tener los hospitales en malas condiciones. Traición es ver cómo la señora la coronela Sader, cuando tú eras presidente de la Asamblea Nacional, te quedaste callado y no la mandaste a meter detrás de la reja que se había robado el dinero del país y de la salud. Eso sí es traición. Vas a venir ahora a montar traición a quienes luchamos por la libertad, a quienes luchamos por la democracia. Aquí está la realidad. Voluntad Popular no tiene miedo para decir la verdad. Y ese señor que tituló hoy en un medio de comunicación donde dice que Voluntad Popular está robando a Venezuela, nosotros todavía no hemos sido gobierno, señor dueño de ese medio. Y les quiero decir algo para que sepan. El único hombre que ha sido gobierno en este país de Voluntad Popular hoy está preso injustamente y demostró ser un buen gerente desde la alcaldía de Chacao. ¿Cómo sería desde Miraflores? Habría que preguntarse. ¿O cómo lo sería el que hoy dirige la presidencia de la Asamblea Nacional? Así que nosotros no tenemos miedo, lo hemos dicho. El CLAS es corrupción y está demostrado. A esta vista, los caraqueños lo que queremos es comida. Los caraqueños lo que queremos es rear en los bolsillos para ir a comprar los mercados que nos den la gana y comprar lo que queramos y lo que nosotros deseamos. Ahorita hay comida, pero no hay dinero. Eso es lo que queremos, real, real y que la usurpación se acabe de Miraflores. Diputado, usted habla de robo dentro de los comités. ¿Tiene algún tipo de cifras de montos o que se han robado? ¿Tiene algún tipo de pruebas? Estamos hablando del negocio que se ha convertido el CLAS. Fíjense ustedes, para que la gente vea, ¿dónde están los abastos bicentenarios? ¿Dónde están? Hoy se llaman tiendas CLAS, eso que hoy llaman abastos bicentenarios. Hoy se llaman tiendas CLAS. Vayan a una tienda esa que llaman tiendas CLAS, hay quien puede comprar en esas llamadas tiendas CLAS, que antes se llamaban abastos bicentenarios. ¿Y por qué le pusieron nombre tiendas CLAS? ¿Qué es eso? Es que ahí se consiguen los CLAS. No, ahí no se consiguen los CLAS. Ahí se consiguen los artículos más costosos que puedan conseguirse en cualquier tienda. Así que engañaron a los venezolanos. Sí han engañado a los venezolanos y los venezolanos vamos a seguir discutiendo en las calles. Y vamos a pedir que la única manera de salir de esta crisis, la única manera de salir de esta crisis, es cambiando el modelo económico y es cambiando a quien hoy está usurpando las funciones del presidente de la república. Diputado, de plantearse un gobierno de transición en Venezuela, ¿cómo haría para solucionarse esta corrupción que hay dentro del CLAS? Bueno, lo primero que hay que hacer es eliminar CLAS. Lo primero que hay que hacer es eso. Y lo segundo que hay que hacer es ponerle un sueldo a la gente justa, un sueldo que les alcance para que vayan a los supermercados y controlar a los especuladores. Porque aquí dicen que controlan a los especuladores y ¿por qué no controlan las tiendas CLAS? ¿Y por qué no dicen de quiénes son los dueños de tiendas CLAS? Digan con nombre y apellido quiénes son, digan si son venezolanos para ver si nos lo van a decir. Yo los invito, yo los reto a que me digan quiénes son tiendas CLAS. Yo los reto a que me digan por qué acabaron con los abastos bicentenarios. No dijeron que había que acabar con CADA, no dijeron que había que acabar con esas cadenas y que había que poner algo al servicio del pueblo. Bueno, y tienen las tiendas CLAS una cadena nueva. Ahí está la realidad. No sigamos engañando al país. Los venezolanos lo que quieren es comer, pero comer bien. Que la comida sea de verdad. No es que tú vengas y le metas tres paquetes de espagueti y dos paquetes de arroz y con eso vas a comer. Con eso no se come. Sencillamente, esto se ha convertido en una corrupción. Y fíjense ustedes que ni respetan, ni siquiera respetan a ellos que dicen ellos que ellos lo defienden, que ellos lo quieren mucho. Ese señor creo que si tuviera miedo de darse cuenta que esto es lo que ha sido un engaño al país. Engañaron a los venezolanos con esto. Y ahí está en claro, esto es una respuesta de Cuba. Así viven los cubanos, con una libreta de racionamiento semanalmente. A nosotros nos quieren poner a vivir con una caja de crack. Nos oponemos rotundamente a vivir con una caja de crack. Queremos vivir con dinero en los bolsillos, ganado, trabajado, sin que nos den limón, sin que nos estén regalando nada, para irnos a comprar nuestra comida, para irnos a disfrutar lo que nosotros queramos como venezolanos que hemos sido durante esta democracia. ¿Cómo se ha llamado a la ciudadanía para que continúen las protestas de calle, ya que hay un ambiente desesperanzador? No, yo lo que le he dicho a la gente es que no nos podemos acostumbrar, no nos podemos quedar tranquilos. Tenemos que luchar. Este es un país libre. Nosotros nos gusta la libertad, nos gusta la democracia. Nosotros nos gusta trabajar. A la venezolana no le gusta trabajar, a la venezolana no le gusta ganarse su dinero. Póngase en todo ese boulevard para que usted vea una cantidad de gente trabajando, buscando ganarse su dinero. Así que nosotros no somos flojos. Nosotros lo que tenemos es que luchar porque no se nos quite la democracia. Eso sí tenemos que luchar. Porque sigamos teniendo democracia, no tengamos libertinaje y tengamos un gobierno que le responda a los venezolanos, no a un partido político en especial. Diputado, dos dólares quincenal es el salario mínimo en Venezuela. Ya prácticamente no alcanza ni para comprar la caja PLAC. ¿Qué dice al respecto del salario mínimo en Venezuela? Y ya los venezolanos no pueden comprar la comida en su casa. Hay que aumentar, hay que hacer un estudio económico. Lo primero que hay que hacer es meter dentro de las redes a los corruptos. Eso es lo primero que hay que hacer. Y lo segundo que hay que hacer es acabar con la burocracia. La burocracia. ¿Cuántos ministerios existen hoy en día? Aquí hay 400, 500, 9 mil porteros y hay una puerta y un hospital. Aquí hay no sé cuántos choferes de una ambulancia y hay una sola ambulancia y a veces no hay ambulancia. Vean cuántos guardaespaldas tienen los ministros, los funcionarios del alto gobierno. Entonces lo primero que hay que acabar es con eso porque ahí hay que pagar. Y cuando usted paga eso, usted está gastando el dinero de los venezolanos. Y los venezolanos lo que quieren es dinero para ellos, para ir a comprar. Acabemos con la burocracia. Enfrentemos la corrupción. Cambiemos el modelo económico y cambiemos el modelo de gobierno que existe para que ustedes vean que los venezolanos van a vivir en paz y en tranquilidad. Bien, bueno, eran parte de las declaraciones del diputado Ismael León, quien denunciaba la situación dentro de los comités de abastecimiento y producción de los CLAP. Es una medida para abastecer, sin embargo, la crisis a los venezolanos por parte de la administración de Nicolás Maduro y los activistas y dirigentes de Voluntad Popular, incluyendo el diputado Ismael León, han denunciado el día de hoy la situación de corrupción y robo dentro de este comité de abastecimiento. Vamos a mantenerlos informados de todos los acontecimientos que se puedan presentar acá en Capital, en la ciudad capital, acá en Caracas. Nosotros, mientras tanto, vamos a despedir este contacto. Esta transmisión es presentada por Para alcanzar el éxito, necesitamos estar acompañados, trabajar en equipo en un mismo objetivo. Y a ti, ¿quién te acompaña? Salvador Peluquería, visítanos en Maracaibo, Ciudad Ojeda, Acarigua, Santa Bárbara del Zulia, Paraguaná, Panamá, República Dominicana, Miami, Curacao y próximamente en Italia. Only for Men, Centro San Ignacio, Nivel Blandín, Caracas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!